Y un ciudadano ante nuestras cámaras hizo una denuncia asegurando que una magistrada supuestamente por un pico estuvo realizando labores como si trabajara en obras públicas. El señor afirmó que la jueza Olga Lidia destruyó la tubería del agua potable al construir una zanja para una pared, buscando de esta manera cerrar la entrada de los vecinos que viven en la parte trasera. Miren señores lo que tenemos aquí. Aquí tenemos a la señora Olga Lidia Cos. Quien está rompiendo la única entrada que tenemos a la casa de nosotros porque ella dice que eso le pertenece a ella. Mírenlo aquí. Me agredió el pie con el pico porque yo estaba en el callejón y ella dice que es de ella, que es de ella, que vaya a los tribunales, que vaya a donde quiera, porque ella tiene poder. Bueno, si ella tiene poder, mire el tubo de cuarón que va a mi casa, donde ella me lo rompió, miren. Miren el tubo de cuarón, miren. Donde me lo rompió, mírenlo allá. Miren, es de la entrada de mi casa. Les recordamos que estas denuncias las desarrollan nuestros televidentes enviándonos estas informaciones a través de nuestra línea de WhatsApp. Este hecho ocurrió en Villahermosa, La Roja.